Selecciono en copy y pego Copy y paste Le doy en create, creamos una colección Colección 1, le podemos cambiar el nombre si queremos Podemos cargar colección, guardar colección O lo que nosotros queramos Esto es borrar y referencia Postura, hay tres tipos de cosas que tenemos que tener en cuenta Postura, podemos hacer colección en... Bueno, eso se lo explicaré de último Copiar postura, le damos en postura Y para ver... Ah no, perdón Copiamos postura Y la pegamos al opuesto Esta es la postura O sea, las diferentes formas en que puede estar un hueso Ok Copiar La podemos pegar... Por ejemplo, si este... Seleccionamos este y le damos a pegar O si es modo opuesto Seleccionamos aquí pegar opuesto Borrar, podemos borrar Y borrar todas las copias de postura Ok Ahora Estos tres botones que hay aquí Es ya que con esto podemos copiar las posturas Postura Pose Copiamos la forma en la que se encuentra Vamos a hacerle un ejemplo Para que lo vea mejor Revista Vocal Copiar pose Al revés Pose es para todo el cuerpo Como está la pose O la figura Aquí está Podemos seleccionar opuesto O normal Como debería ser Aquí aparecerá el dibujo Borramos la pose O lo que queramos Y track Es para las pistas ¿Qué quiere decir la pista? Las animaciones Esto se lo enseñaré en el próximo tutorial Ok Vamos a ver Este aquí si ven link Por ejemplo Si queremos Dar una curvatura a los huesos Para no mover este Y después mover este Aquí se curvea todo Pero para Si queremos darle un aspecto Que es de curva Para no mover este Y después mover este Y después mover este Y este Y así Le doy aquí de una vez Curva Y curveo todo Vean como se curvea Vean como se curvea todo Y bueno Pueden seguir explorando Las otras opciones Suavizar Ya Ok Vamos a ver Es track selección Track selección Es para los tipos de movimientos Que podemos hacerle algo Aunque en realidad Esto no tiene mucho que Porque No No eliminan este 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 Vértice Podemos moverlo en forma Horizontal Vertical Y en círculo Y el candadito Es para moverlo En los tres tipos de forma Lo podemos dejar así Ahora Este es para las selecciones Si yo quiero seleccionar Si yo quiero seleccionar el opuesto Por ejemplo Si tenemos Dos partes de brazos Si quiero seleccionar el opuesto Le doy aquí Y selecciono el opuesto O si quiero seleccionar los dos brazos Le doy aquí Y selecciono los dos brazos Para que estén en simetrías Para que estén en simetrías Esto se llama simetrías Y opuesto Ok Prueba de Estamos terminando el tutorial Esto Es para darle movimiento Pero Esto es de La parte de animación Esto se lo explicaré En el próximo tutorial Ok Y ahora Podemos guardar La 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 figura El hueso Los huesos La figura del hueso Le damos aquí Guardar Y guardamos el hueso Que se ha guardado en figura Igualito le damos cargar Y se carga el hueso Y por haber Al final controladores Bueno no me he metido todavía Con esta parte de controladores Cabeza Aunque tal vez lo haga más adelante Si no es que es muy profundo Ok Bueno Ese fue otro tutorial En el próximo tutorial Les enseñaré Como crear movimientos A los huesos Y las herramientas Que podemos utilizar Espero que hayan entendido Y si no Se lo comenten Hasta la próxima